Estos desahucios 15 de Córdoba presentan en este ayuntamiento la moción de apoyo a la Ley de Vivienda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Dentro del marco del derecho a la vivienda digna, nos dirigimos a nuestro ayuntamiento por ser la institución más cercana a las ciudadanas y ciudadanos y, consecuentemente, más conocedora de la situación de desahucios, cortes de suministros, infraviviendas e insuficiente parque público de alquiler social. España es uno de los países europeos más afectados por la crisis económica. Desde su comienzo y el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007, la población española está sufriendo los sabores e impactos de una de las tasas más altas de desempleo de la Unión Europea, siendo uno de los países europeos a los que más ha afectado la crisis económica. A ello hay que añadir los recortes presupuestarios a hechos, que han impactado profundamente en el ámbito social. Todo ello desencadenó en una situación de emergencia social de la que todavía perviven sus efectos y que ha sido especialmente grave en el ámbito de la vivienda. No olvidemos que todos los desahucios ocurridos desde el inicio de la estafa, mal llamada crisis, se han asentado en la existencia de leyes injustas, leyes declaradas ilegales por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lejos de solventar la situación de las familias, el Congreso ha sido utilizado para sacar adelante medidas para proteger a la banca y a las eléctricas, vulnerando el derecho a la vivienda recogido en el artículo 47 de la Constitución Española. Es la hora de que por fin las demandas de la ciudadanía entren al Congreso y sean aprobadas para que nunca más ninguna familia se quede en la calle. En estos años de lucha hemos logrado grandes avances contra los poderosos, pero todavía no hemos consolidado nuestro objetivo fundamental, el derecho a habitar una vivienda digna a un coste asequible. Desde nuestra plataforma, dentro del movimiento de plataformas de afectados por la hipoteca, presentamos en esta institución la Ley de Vivienda de la Paz, que propone soluciones estructurales para garantizar el derecho a la vivienda y poner fin a los 166 desahucios al día, terminar con los cortos de agua, luz y gas, garantizar el fin de las deudas de por vida y dar herramientas para ampliar el parque público de vivienda en alquiler social, actualmente de un 1% en España, movilizando la vivienda vacía. Una propuesta que no olvida que más de la mitad de los desahucios que se producen son de alquiler, y por eso proponemos reformas que hagan el alquiler una opción estable, segura y asequible. Conscientes de las mayores sensibilidades de este ayuntamiento a nuestras demandas, y especialmente al sufrimiento de las familias vulnerables de nuestra ciudad, seguimos exigiendo derechos, los derechos que se siguen vulnerando en nuestro país, el derecho a una vivienda digna. Conocedores de las limitaciones competenciales municipales, no podemos obviar vuestro deber de defensa de los derechos de la ciudadanía cordobesa en relación al tema de la vivienda, en las instancias correspondientes. Llegó la hora de demostrar si tenemos un congreso a favor de la ciudadanía o de banco y suministradora energética. No queremos palabras, queremos aprobar la ley de vivienda de la PAC. Esta ley contempla cinco demandas, con mecanismos enumerados en el texto de esta moción y desarrollados en el articulado de la ley. Las presentaremos con una breve motivación para cada una de ellas, justificando así la urgente necesidad de legislarla. Primera, de acción en pago retroactiva. Tras el desahucio hipotecario, las familias se quedan sin hogar y con una deuda de por vida impagable, tanto ellos como sus avalistas. Segunda, alquiler asequible. Con la flexibilización de este mercado, las familias que viven de alquiler tampoco están a salvo. Su proyecto de vida caduca a los tres años y los precios son imposibles. Tercera, stop desahucios. Un dato muy gráfico y lamentable. El Camp Nou puede llenarse 15 veces con las personas desahuciadas desde 2007. Cuarta, vivienda social. En España, por un lado, hay más de 3 millones de viviendas vacías. Por otro lado, el stop de viviendas destinado a alquiler social ronda el 1%. La media en la Unión Europea se mueve en la horquilla del 15 al 20%, destacando Holanda con un 35-40% de vivienda social. Nuestro país se sitúa en el puesto número 25 de los países de la Unión Europea en vivienda de alquiler social. Quinta medida, suministros garantizados. Se estima que en España unos 7.000 fallecimientos prematuros anuales están relacionados con la pobreza energética y que en torno a 5 millones de familias no pueden calentar su hogar en invierno. No queremos más leyes criminales, queremos una ley de justicia. Muchas gracias.